Vamos a iniciar el informe del Ministerio de Salud de este día, lunes 27 de julio. Hasta el día de hoy llevamos confirmados 53.821 casos, dimos 19.204 altas institucionales, lamentablemente han fallecido 1.092 personas, lo que es una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.03. Allí pueden ver la curva de casos confirmados por día, agrupados según el día de toma del hisopado, y como ustedes podrán ver, desde aquella semana donde habían aumentado significativamente los casos, los números por día están relativamente estables. Llegamos a realizar 210.320 hisopados totales hasta hoy, 67% de ellos lo hicimos a personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires, el resto a personas de otras jurisdicciones, sobre todo el conurbano bonaerense. De los que residen en la ciudad, la positividad es de 40.7%, y lo que hace para los residentes de una tasa de hisopados, cada 100.000 habitantes, de 4.556. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de confirmados por el grupo etario. Como pueden ver allí, la enorme mayoría de las personas que han tenido la enfermedad son el 83%, son menores de 60. Sobre todo, entre 20 y 60 años está la mayor parte de gente que ha tenido la enfermedad. Y la enorme mayoría de los que han fallecido, 84% de ellos, tienen más de 60 años, con una tasa de letalidad, como pueden ver ahí abajo en verde, que es del 5% en personas de 60 a 70 años, prácticamente del 10% de 70 a 80, y del 16% mayores de 80 años. Aquí lo que pueden ver son los barrios donde estamos activamente trabajando con el DEDECTAR. Todos los barrios que incluyen el DEDECTAR representan el 78% de los casos que hay todos los días, es decir que prácticamente en la enorme mayoría de los casos estamos trabajando directamente en el territorio, puerta a puerta, buscando a los contactos estrechos y a los convivientes. Eso representa el 58% del territorio y son 29 barrios porteños. Bueno, aquí le doy al doctor Batistera. Gracias, buenos días. Bueno, para dar el informe en relación a los barrios vulnerables, tenemos en total 12.737 casos y ya hemos dado 8.280 altas. Lamentablemente fallecieron 132 personas, lo que hace una letalidad del 1%. Al lado se ve la curva que sigue reflejando una maduración, con un R en la mayoría de los barrios de menos de 1. Seguimos trabajando en los 7 barrios activamente, hemos testeado 28.189 personas con un total de 11.216 test positivos, lo que arroja una positividad, una tasa de positividad del 40% y continuamos en estos 7 barrios. En el resto de la ciudad ya hemos alcanzado a 7.438 personas testeadas con 3.396 personas positivas, lo que arroja una positividad del 46%. Y sumamos ya 22 barrios, en el día de hoy comenzamos a trabajar en el barrio de Villa Ortúzar. Continuamos con el informe de geriátricos con la doctora Singoni. Gracias Gabriel, buenos días. Bueno, al día de la fecha tenemos 284 geriátricos que han presentado, como digo siempre, al menos un caso positivo. La totalidad de las personas que han sido afectadas por esta enfermedad y que residían en geriátricos es de 2.445 y lamentablemente tenemos 276 personas fallecidas. Estamos, ah, mirá, pensé que estaba el testeo de geriátricos, pero está la totalidad, entiendo. ¿Es Paula directamente? Toda la estrategia de testeo serológico, ustedes saben que la hacemos una vez por semana, salvo la fuerza de seguridad que la hacemos cada dos, una vez por semana hacemos el testeo serológico para identificar a aquellas personas que seroconvierten, se dice, que significa que le aparecen los anticuerpos en la sangre y cuando eso ocurre, no solamente le hacemos una PCR, un hisopado a esa persona, sino a todas las personas que trabajan con él para evitar o identificar los brotes locales. Hasta el día de hoy realizamos 195.577 testeos serológicos entre el equipo de salud o los trabajadores del sistema de salud, los trabajadores de los geriátricos, los trabajadores de las fuerzas de seguridad en general y los trabajadores de desarrollo humano. Y eso significó identificar 5.760 cero conversiones o test positivos, lo que nos llevó a poder identificar 1.902 personas que estaban cursando la enfermedad de manera sintomática o sin haberlo notado. Y todas estas cantidades de test serológico hacen una tasa de test serológico de cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires de 6.519. Bueno, y por último queremos recordar nuevamente que iniciamos la encuesta de cero prevalencia en toda la Ciudad de Buenos Aires. Hemos enviado unas 2.000 cartas para avisar a las personas que han sido por azar seleccionadas para poder hacerse el testeo. Esas cartas van a ir recibiendo cada una de las personas involucradas, por supuesto que viene a nombre de la persona mayor de 18 años que ha sido seleccionada seleccionada para ser testeada. Cualquier duda que ustedes tengan con la veracidad, el valor de la carta o alguna persona que los quiera visitar, tienen para llamar al 147 o al número que está allí o pueden entrar en la página del Gobierno de la Ciudad en estadisticacidad.gov.ar barra E y C. Allí tienen la dirección como para poder consultar. Pero estamos yendo domicilio por domicilio a los lugares donde está la carta. La gente que va a ir es de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tiene la misma estrategia de cuando se hace el censo y tiene la misma documentación respaldatoria. Pero vuelvo a insistir, si tienen dudas, por favor, entren en la página o llamen a los números que están allí a la vista. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Hay conclusiones con respecto a las cifras altas que se han dado la semana pasada en toda el AMBA, pero le pregunto por la ciudad. Y a su vez también un análisis de las cifras de este fin de semana. Sé que son más bajas sábados y domingos, pero aún así habían marcado descenso de casos. ¿Y cuándo prevén reunirse con la Provincia de Buenos Aires para decidir el futuro de esta cuarentena? Gracias. Bueno, la interpretación está bien a la vista, se ve en el gráfico. Cuando uno mira qué es lo que pasó, lo que ocurrió fue que luego del fin de semana de cuatro días, del fin de semana largo, los tres o cuatro días que siguieron hubo un aumento de casos que estuvieron más o menos entre 1.150 y 1.250 casos, lo cual es una... Sin embargo, se reportaron ese día 1.400, ¿se acuerdan? Dos días de 1.400. El reporte yo había comentado que tenía cierto arrastre y efectivamente así fue, cuando uno lo ordenó por el día de hisopado, hubo valores de 1.200, pero no esos valores que se habían reportado. Y eso tuvo que ver, en los días subsiguientes al fin de semana largo, tuvo mucho que ver con la recuperación de casos que el fin de semana no habíamos accedido a atender. Si vos podés ver la curva nuevamente, y ustedes la tienen a disposición, vas a ver que luego de los primeros días de ese fin de semana largo, hay cierto aumento de casos y luego vuelve a bajar al valor histórico, al valor que teníamos estos días que era entre 1.000 y 1.100. Que es más o menos lo que tuvimos estos días. Yo no contaría demasiado el descenso del fin de semana, porque lo que nos pasa a los fines de semana es que no es un tema solamente que nosotros tengamos menos capacidad operativa, porque la hemos reforzado mucho, sino que también la gente no tiene tanta voluntad de ir a consultar o de participar. De manera que yo creo que para saber bien cómo estamos, cuál es el nuevo nivel que tenemos ahora, vamos a tener que ver los números lunes, martes y miércoles. Pero en principio se ven números como que han vuelto nuevamente a la meseta histórica. Todavía no tenemos fecha de reunión, siempre hacemos reuniones previas del Ministerio de Salud, otras áreas de gobierno, luego Jefatura de Gabinete y luego el Gobernador con el Jefe de Gobierno. Pero todavía no tenemos ninguna fecha, ahora a lo largo de la mañana vamos a organizar todas las reuniones de la semana. Así que ahí tendremos una idea un poco más clara. Buen día, doctor Quiroz. Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarle por declaraciones durante el fin de semana de la titular del PAMI, Luana Volnovich, que habló de saturación y déficit en el sistema sanitario de la ciudad y dijo que eso está generando, a juicio de ella, el traslado de pacientes a provincia de Buenos Aires. Cuéntenos y amplíenos un poquito también cómo es la situación en ciudad de las personas que son atendidas, que provienen del conurbano, tanto en hisopados como en los casos más graves en camas de terapia intensiva. Bueno, son dos preguntas diferentes. Lo del PAMI, hay que preguntárselo a la responsable del PAMI, ¿cómo está distribuyendo sus afiliados? ¿Y por qué motivo lleva a internar a un efector o a otro? Yo no te lo sabría decir, honestamente. Es un tema que ella está manejando, naturalmente. Ella atiende un subgrupo de personas de mucha edad, con lo cual es natural que la pandemia le genere una necesidad importante de planificación y de asistencia sanitaria. Y luego nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el sistema, como siempre ha sido, abierto a atender a toda persona que lo necesite. Y eso ha significado históricamente que atendemos una proporción significativa de gente que viene del conurbano bonaerense. Y eso no ha cambiado con la pandemia. Nosotros con la pandemia seguimos atendiendo gente de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires. A los fines de los hisopados, yo mostré los datos, hay casi el 30% de los hisopados que hacemos en la ciudad, los hacemos a ciudadanos del conurbano. Y eso va a seguir siendo así y será siempre así, porque la salud no se trata de dónde vive una persona, sino de las necesidades que tiene la atención. Ministro, buen día. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. El Ministro de Defensa de la Nación, ayer en declaraciones radiales, Agustín Rossi estoy hablando, señaló que ya hay 15.000 voluntarios anotados para aprobarse la vacuna y que la fecha probable de la misma, de esta actividad, se va a realizar el 3 o 4 de agosto aproximadamente. Quería preguntarle desde su conocimiento, obviamente, cuánto suelen demorar estas pruebas y, por supuesto, cuánto suele demorar para tener una respuesta positiva o negativa al respecto de la prueba, ¿no? Bueno, sí, el protocolo internacional estaba previsto para empezar los primeros días de agosto, en su fase 3. Así que la fecha que él está dando es un poco lo que estaba previsto en el protocolo. Los investigadores estiman que si todo funciona de la manera que ellos esperan que funcione, poder reclutar las 30.000 personas que tienen que reclutar en los diferentes países del mundo para el mes de noviembre y tener los primeros análisis para el mes de diciembre. Eso es lo que estiman, siempre hay cierta variabilidad en la operatoria de un protocolo tan complejo y en varios países a la vez. Pero imagino yo que para el mes de diciembre ya podrán tener el resultado de esta fase 3, ¿no es cierto? Y a partir de allí veremos cuál es la capacidad... Primero, cuál es el resultado. Si verdaderamente es eficaz en prevenir la enfermedad, ustedes saben que lo que tiene que demostrar ese protocolo no es que despierte la inmunidad, porque eso ya lo han demostrado, ni que sea seguro, porque está relativamente demostrado, aunque siempre la seguridad se sigue estudiando, sino lo que tienen que demostrar con ese protocolo es que vacunada a la persona de manera segura y despertada la inmunidad contra el virus, eso efectivamente evita que la persona se enferme. Y eso es lo que van a intentar demostrar en este periodo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Claudio Cardoso, de Radio 10. Hace unos días el doctor Ginés González García decía que la anterior etapa, ya haciendo un balance y ya dejando pasar algunos días, no había dado los resultados esperados. Me gustaría saber usted, al margen de lo que dijo el doctor Ginés González García, ahora ya que pasaron algunos días, ¿cuál es el balance que hace? ¿No dieron esos resultados esperados o sí? Bueno, eso depende mucho de lo que cada uno de nosotros espera. Lo que hemos visto en esa etapa es que la circulación pública y el tránsito bajó entre 25 y 30%, que hubo menos actividad a la vista en el espacio público, pero evidentemente, y dado lo que hemos podido comentar, las investigaciones epidemiológicas de los enfermos, que el número de personas con encuentros sociales empezó a aumentar. Así que me parece que es una combinación de diferentes situaciones. A lo que hace a la curva de ocupación de camas y de velocidad de progresión de la curva de casos, efectivamente disminuyó la velocidad. La Ciudad de Buenos Aires se mantuvo con los casos altos, como venía, incluso subió un poquito más, pero la velocidad de progresión que estaba con ese R, que yo siempre comento, en 1.1, al día de hoy está muy cerquita de 1. Es decir que ha tenido un impacto en bajar la última parte del R hacia el 1. Y eso significó que el aumento de casos por día sea menor aún. Y también bajó la velocidad de crecimiento de las camas de terapia intensiva, en el sector público, en el privado, no porque tiene una dinámica diferente. Así que algún impacto tuvo, por supuesto, que si uno hubiera tenido muchísimo más expectativa, hubiera sido menos que lo que uno hubiera esperado. Pero la verdad que el impacto en los datos de la ciudad se pudo constatar. Ministro, buen día. Mariano Rodríguez de Radio Continental. A partir de hoy empiezan a tener salidas diarias los menores, acompañados, por supuesto, de adultos. ¿Cómo creen que se va a dar esta primera experiencia, teniendo en cuenta ya los antecedentes de la misma iniciativa solamente para los fines de semana? Y si hay algún consejo que pueda dar a los padres, por supuesto, en este ámbito donde todo está muy sensible y, por supuesto, con miedo también al contagio. Gracias. Bueno, en realidad nosotros estuvimos ya con esta misma medida martes y jueves de la semana pasada. Hizo martes, jueves, sábado y domingo. De manera que nuestra experiencia con esta medida es muy buena. Y creemos que es una medida absolutamente indispensable a esta altura de la cuarentena. Ahora, lo segundo es que lo que hemos visto es, genéricamente, porque siempre hay excepciones de ello, un muy buen uso de esta medida. Y la recomendación general siempre es la misma. El espacio público es relativamente seguro. Si uno, sobre todo en los chicos de más de 6 años, porque en los menores no es conveniente, si uno tiene barbijo colocado y mantiene la distancia de metro y medio, dos metros con el resto. De manera que chicos jugando con las integrantes de la familia y caminando y paseando y andando en bicicleta o en roller, o lo que tengan ganas de andar, con barbijo puesto y manteniendo la distancia, ya hemos demostrado que es muy seguro y es una buena medida para que los chicos también cambien un poco el aire de lo que es estar todo el día en su casa, ¿no es cierto? Muchas gracias.